Oh, you touch my tralala ¿Qué? ¿Esto es un miderón? Si los bebés pueden... Si los bebés, si los bebés no pueden tomar miderón ¿Por qué no? ¿Por qué no no? Heco miderón Jajajaja Muy buenas infanales amigos, bienvenidos a un nuevo Infana Reaction Y al final, si terminó la votación, o sea, si terminó la votación Y hubo muchas sorpresas en la votación, la verdad que definitivamente no me lo esperaba para nada Lo que me refiero es que, antes, antes, Boku no Pico iba ganando Después, Usuario666 empató con Boku no Pico Y justo en el último momento, el gran suscriptor mío que tengo ahora, obviamente Bueno, para eso tendrá que hacer quien quiere ese mejor grupo, pero bueno En fin, lo que sea, eh Lo que quiero decir que Emilio Javier, un suscriptor mío Comento justamente, justamente al final Que llegará el febrero 20 Y votó A Usuario666 Si, la verdad, no me esperaba ese tipo de sorpresa para nada La verdad, grandes votaciones Poca gente votó, pero no importa Lo que importa es que ustedes votaron Eh, eh, que querían votar Y, bueno, ya tenía su Inferno Reaction De Usuario666 Y lo de Boku no Pico, eh También van a tener su Inferno Reaction Porque lo que votaron quería que me traume, así que Así que, bueno, eso sí les prometo que voy a hacer Inferno Reaction de Boku no Pico Pero en fin, también, o sea, no solo también voy a reaccionar Boku no Pico, sino que, o sea, solamente una obra, nada más En fin, y también voy a hacer las partes y, y silenciar los sonidos sexuales, obviamente, para que no se traumen ustedes Para que yo me traume de por vida, viste, pero bueno, en fin Eh, como iba diciendo esto Lo que me refiero que ahora voy a reaccionar Usuario666 y después de este Inferno Reaction, o sea, después de hacer la reacción Voy a analizar este video, porque viste que algunas personas dicen que el Usuario666 existe, esto que el otro No sé, capaz, no sé, pero en eso podemos descubrirlo mientras analizamos el video, ¿te parece bien? Bueno, así que si les parece, sin más preámbulos, vamos al video Usuario666 Ok Youtube Slash 666 Y eso está chino, o sea, ¿desde cuándo, desde cuándo Youtube chino? Nada 825763 Ella es una Youtuber de verdad, pero asiática Actualizando ¿Desde cuándo alguien actualiza una, una cuenta que está suspendida? No entiendo Si con hoy se da cuenta, esta cuenta está suspendida, debería, debería irse, porque estará suspendida, no puede haber otro tipo de cambio 6666, hay cambio, hay cambio ¿Por qué sigue actualizando? No entiendo Encima, encima, con el nombre de Dana, se ha plagio mi nombre de mi, de mi labrador, obviamente Nada 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 Salió al puto Ahí empezó el puerto de eliminación, ahí cambio el color, ahí están cambiando todo Ahí se están poniendo, no sé, qué sé yo Vale O sea, ¿para qué mierda sigue actualizando el hijo de puta? Uy, ahí cambio por completo No sé si era una enfermedad eso de De que ve, no, yo, esto Tipo paranormal, ahí actualizó y ahí vea, ahí está el La inscripción Disponible Canal 66666 ¿No era 666? Suscripciones 6 Tengo con 6 menos el video porque tiene 13 Y lo de 13 supongo aquí, no sé, ¿qué se lleva? A ver Vale Música, perdón, va a ver en el CD X6 Mmm, LOL Algo pasa ¿Qué son esos sonidos? ¿Qué son estos sonidos? Métale la mano ahí, le metale la mano ahí No puedes cerrar, no puedes cerrar Real error, real error actualizar la página sobre este video, no se puede, no se puede Cristian osea como el video es infinito, el video es infinito, no se dan cuenta ahi bueno, favoritos no entiendo que uno, pero igual le hace algunas táticas ahi yo se que es una mujer, no lo puedo cerrar no puedo mirar la tarea esa se escucha como no no puede parar se escucha como no se escucha como que la puerta ahora y se corto la señal se corto la señal el diablo esta aqui bueno chicos ahi termino el video realmente no hay mucho que picar la verdad no me causo terror nada por el estilo no me asusto para nada esa es la ultima parte tampoco me asusto ya lo prevenio porque como un video hace osea como puede ser que una camara puede moverse asi todo el dia osea supongo supongo que lo habia editado con el son de vega supongo sol bueno llegamos al momento de análisis asi que vamos alla vamos alla mientras tanto no voy a reaccionar la vuelta al video pero vamos a picarlo por partes antes antes que nada ustedes veran que estamos en youtube chino o youtube asiatico y pone slash 666 no y ahi poneis coso y despues llega al coletal cuando dice estas cuentas suspendidas creo que lo hace como 6 osea por 6 diga constable por 6 para que llegue la cuenta de 666 pero bueno osea no digo que esa cuenta pueda ser real sino que yo ya he intentado eso ya he intentado eso y no existe esa cuenta osea ya no existe no es real despues llegamos a esa parte que todo dice 6666666 viste que esas esas cuadraditas x que cuando se marca cuando no hay señal internet o algo bloquea la señal no te muestra la miniatura y le dice el titulo de video bueno eso significa que tampoco es real porque esto esto lo habia notado con el sony vega porque esto se nota que esta editado esto se nota que esta editado chicos esto lo de usuario 666 resulto ser una leyenda no es realmente porque la leyenda muestra la leyenda es tan burra y despues cambia el momento osea el momento de fondo de pantalla de youtube tambien cambia a los otros viste la zona la esa forma de pantalla es tan bicara como una enfermedad cuando ves sol o algo por el estipo no se algo algo se nota que hay que cambio tambien logo de youtube ehm tambien el logo de 666 se nota que es una cara de la mujer que es una de las tipica obras ustedes ehmm tambien sabran si tienen ese video 666 suscriptores 666 Igual, eso, eso se nota que es falsa porque antes, antes había visto acá que tiene, que tenía 13 videos, 13 videos Y suscriptores es 666, 666, viste, 666, o sea, tiene 13 videos, o sea, eso no significa que tiene 666 videos Así que eso prueba que, puede ser falsa Y cuando ven uno de sus videos, esto se nota que no es un video satánico y esto que el otro Ni que es una tipo corazón y esto que el otro, sino que es una obra de arte ¿Cómo descubiste que es una obra de arte? Porque la cuenta original Nana, así, o sea, no sé qué Había subido estos videos, pero no de forma satánica, sino que es de su forma original Tiene su obra de arte originales y no se veían como estos, se veían como un poco más claritos, multicolores Y además, estos no son corazones, ni dedos y esto que el otro, son 4 bebés O sea, ¿cómo ven a decir que son obras de arte? Son obras de arte que cuando, ehm, tú piensas en qué quieres hacer, qué quieres pintar o algo por el estilo Tú pones una carita o algo, o sea, obras de arte quiere decir que refleja de tu pensamiento, de lo que piensas realmente Y eso significa lo que ha dicho Nana En fin, vamos con otro, en otro video, eh, se muestra algún pedazo de cabello ahí, no sé qué es otro Acá también es otra obra de arte, que no es como un, ehm, que ayer entra en un cuerpo, según el otro No, 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 de una forma sexual Sino que también es una forma que alguien está pintando ahí, no sé, pero esto es una obra de arte igual No tiene nada que ver en una forma satánica Aunque sí, algunas, ehm, ehm, esos bebés girando la cabeza Tiene algo que ver con algo satánico, pero no es algo satánico realmente Después te pone todo negro y él te dice, la, 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 no, no te pone nada, ninguna palabra Y después un botón, que no tiene una palabra de aceptar, viste O sea, eso nunca pasa en los mundos Después acá te pone un video realmente, o sea, automáticamente Un video que te pone un cuadrito, una mujer, una araña, una mano, ahí, viste Y que acomoda el cuadrito, eso significa que es otro arte, que es el último que lo subió Que se llama Pico Pico, supongo, no sé qué, pero Pero está en la cuenta YouTube de ella Y, y bueno, la verdad, eh, no tiene nada de satánico Lo que pasa es que cambió el color, el visual, el contraste Como para que se vea algo satánico Puso rojo, rojo brillante, rojo oscuro, otro, otro Y, no puso cupos satánico Más o menos, en la música también lo cambió el sonido Pero bueno, no tiene nada real de eso, así que También los golpes, o sea, como, o sea, la cámara, la cámara También como se mueve la cámara de todo esto Se mueve, se mueve cuando haces zoom Viste que cuando se editas un video Eh, haces con el mouse, editas con el mouse Y, o sea, grabas el video con el mouse Y, el zoom va directo con el mouse Eso significa que está editando seguido No significa que haya grabado con la llamadora, así Algo está pasando, no, no, no Eso no tiene nada que ver Eh, los sonidos son invertidos Eso significa que son invertidos Es un programa de un editor de música Eh, los golpes Los golpes, eh Pensar algo, sabes que Que el diablo Está golpeando a través del internet Como pensando que está entrando en otra dimensión Viste En una dimensión informal Pero, no resultó así No resultó así Eh, como que alguien está grabando Y el otro, el otro está golpeando la puerta, viste Pero no significa que sea allá Sino que sea otro O, capaz que el diablo sonido de puerta Cosa que parece que es real La cosa O sea Yo ni yo me lo creo En fin, a ver Bueno, no pudo ser, no pudo ser la ley de YouTube Porque, mmm Como que algo está corrompido, viste Que tiene que ver, o sea Eh, apretó el botón Y, como que lo rendió así Como que, como que a mí me suena Que abrió muchas ventanas de Internet Explorer Con el mismo, eh Con el mismo, el coso Y lo hizo más rápido lo normal Cosa para que el video pensara, pensábamos Que no se podía hacer algo, viste Eh, es sencillo Yo, 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 yo he vivido eso una vez Otra cosa, otra cosa más importante Eh, mmm Vieron, vieron que, que el administrador de tareas Que, este, finaliza la tarea cuando algo no responde Bueno Esto es prácticamente lo mismo Esto significa que, eh No había mucho, o sea Lo que me da el filo Lo que me da el filo es que Emm Lo apretaba, lo seguía apretando Pero no lo respondía, o sea Lo siguió apretando Como pensando que no respondía Siguió apretando así Y lo hizo muchas veces así Pum, pu, pu, pu Pensando que no respondía la administrador de tareas O sea No somos peloturas Otra cosa más importante Cuando apagamos el Windows, viste Esto es Típico Windows XP Es la El único sistema operativo que tengo Emm Vieron que cada vez que se apaga el Windows O sea Tras de apagar el Windows XP La pantalla te pone mal Blanco y negro Y que pasa con esto En este video No te pone blanco y negro Te pone el mismo color delante O sea Te pone el Rojo O esto El otro Ese Si es el mismo color No importa si te cambia el color Ni tampoco el curso del mundo Tampoco te cambia Intentaba cerrar Pero eso tampoco Eso no significa Esta Estado Te puso eso Te puso con la mar Las letras chinas O sea Y pensó Pensaban O sea Pensaron Que esto fuera real Y no pudiamos apagarla Ni tampoco se enchufarla O sea Esto es Todo tiene lógica Todo tiene lógica Todo tiene lógica También Una última cosa importante Una última cosa importante Cuando termino de golpear Aparece una mano Aparece una mano Aparece una mano Viste Esa es la mano del diablo Pero No era realmente la mano del diablo Sino que Cuando uno Ehm No se si lo agregó Como Como una capa ahí En el En el sony vea Pero me parece que esto Ehm Es el final del Del último video De De Que será de la última En la obra de par En la obra de aparece Supongo Pero Eso no tiene nada que ver Porque Esa mano nunca tendría En una computadora Pero La cosa fue así Y después Como que desapareció Y terminó todo No pudo hacer más nada Bueno Y así Esto significa chicos Que el usuario 666 Existe Pero Fue suspendido Relativamente Y Mientras que Seguimos actualizando La página Ya O sea El usuario 666 Nunca cambie Porque está suspendido Como que significa No está eliminado todavía Pero Está suspendido No se puede ver Youtube Ya ha hecho todo eso Así que bueno Así que bueno chicos Ehm Mañana voy a reaccionar El Vokunopico Para ustedes Así que bueno Espero que los haya disfrutado Este Inferno reaction Y también el análisis Que lo hago por ustedes Siempre lo hago por ustedes Porque ustedes Siempre me dan motivación Ehm Ustedes lo quieren Ustedes quieren Que Que reaccione ese video Así que yo Yo le hice caso Yo Yo hago lo que quieren Pero hago O sea Menos de máquina obviamente Pero en fin Ehm En fin También habrá otras Votaciones Pero no solo Que se hablan De video reacciones Pero bueno Hay algunas cosas Que son video reacciones Pero bueno Así que bueno chicos Los likes Si te gustó el video Suscríbete para Más bello si no Eres nueve Tienes un amigo taido Así que bueno Y recuerda que Están Mi like social En la descripción Tanto en Twitter, Facebook, Instagram Y una buena descripción del video También comparte Este video con tus amigos Ehm Para que todos podamos Ehm Para que todos Puedan crecer Para que todos puedan hacer preguntas Tu blog Todos podemos Porque O sea Porque yo digo esto Ehm Yo digo porque Porque todas las personas Ehm No saben sobre este canal Ehm Están aburridas No saben que youtubers Pueden ver Hay muchos youtubers Que merecen una oportunidad De ver Y por supuesto Todos nosotros Merecemos una oportunidad No solo de ser conocidos Sino que Sino que Sino que Sino que también Hay en que Ellos Nos conozcan Porque no solo que Venimos a Youtube Para Estar conocidos Porque si no Nunca te va a vivir la cosa Así que bueno Así que bueno chicos Ehm Así que bueno Comparte el video con tus amigos Y dale a like Suscribete Si te gusta con el El video O sea Si te quieren más videos Y te gusta también con ellos Así que bueno chicos Muchas gracias por ver Muchas gracias por Por escucharme Gracias por todo el apoyo De siempre Desde Youtube Y hasta Youtube Y hasta Youtube Así que bueno Muchas gracias por ver Muchas gracias por escucharme de vuelta Y te quedo suerte Hasta Youtube Hasta Youtube Hasta Youtube Chau 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 Chau